Dicen que las cosas pasan por algo. Escucha la historia del Hobbit Bermúdez. Hola amigos del Parco 85, mi nombre es Cristian de Hobbit Bermúdez y esta es una historia que nadie sabe de mí. Y esta historia es buenísima porque habíamos hecho una gira por Estados Unidos, yo estaba con el equipo de América y casualmente cuando están entregando los boletos falta el mío. Entonces ya tenían su boleto, íbamos con tiempo medido para ir a abordar, pero el mío no estaba. Entonces iban a checar para comprar otro vuelo, pero la curiosidad es que ya no había, que el vuelo ya iba lleno. Entonces me dijeron que el próximo vuelo salía en cinco horas. Entonces por mi cabeza pasaron muchas cosas de, me quedo aquí en el aeropuerto, me voy a dar una vuelta, pero con quién me voy a dar una vuelta. Si todos se van a ir. Entonces siguieron buscando boletos y encontraron. Pero era en otra terminal y en esos aeropuertos, no recuerdo bien el aeropuerto, pero tenías que tomar trenes. Entonces yo no sé hablar inglés y yo tenía que irme solo. ¿Por qué? Porque mi vuelo ya estaba por anunciarse. Entonces el tiempo era medido. Entonces en el momento que me da mi boleto me dice, Hobbit, ¿sabes qué? Córrele a la terminal porque en un rato van a empezar a abordar. Yo así, pero ¿por dónde me voy? Que no tengo idea. Me dice, vete aquí derecho, vas a esas escaleras y sigue tal número. Pero ese es donde vas a encontrar los trenes, te subes y te bajas en la estación, así como en el metro, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy corriendo porque me dijeron, pero vete corriendo. Entonces ahí voy corriendo, todo estresado porque dije, si me atoran algo, ¿cómo voy a preguntar, no? Vamos a hablar inglés. Entonces llego a donde está para abordar el tren y yo dije, ¿de qué lado lo tomo? ¿De lado izquierdo o del lado derecho? Y yo pensando y dije, ¿qué hago, qué hago? No, no, me va a ganar el vuelo. Entonces le pregunté a un policía. Pero dije, ¿pero cómo le pregunto? Entonces voy, le dije, excuse me, y le enseñé mi boleto. Dije, él va a entender, ¿no? Tiene que entender para dónde voy. Entonces me señala del lado izquierdo. Y le dije, ok, thank you. Entonces pasa el tren del lado izquierdo, le meto. Y yo dije, bueno, ahorita veo el nombre, ¿en cuál me voy a bajar? Y no le hallaba, no le hallaba. Y veía y decía, ¿qué para siguen? ¿Cuál estoy? Entonces, este, un poquito a lo lejos veo que hay personas hablando español. Dije, ¿de aquí soy? Les voy a preguntar. Entonces lo que hago yo es, hola, buenas tardes. Fíjense que, no sé en qué, en cuál me tengo que bajar. No sé si me puedan ayudar. Y me dicen, sí, claro, con mucho gusto. Y le dije, aquí está mi boleto. Me dicen, no, no, no. Era del lado derecho. Y dije, no, no puede ser. Y con el tiempo en contra. Entonces, esperé a que se abrieran las puertas, me bajé. Inmediatamente me crucé. Me dijeron, te bajas en tal. Entonces llego, me bajo. Y muy amables me indicaron, ¿por dónde tengo que caminar? Que correr, en este caso, porque mi abuelo ya se iba. Entonces ya voy todo sudado, estresado. Ir viendo sala por sala. Y al final llegué a donde tenía que ser. Entonces llego, llego a mostrador, muestro mi boleto. Y ya me dicen que espere un momento que ya me van a llamar. ¿No? Entonces, todo dije, bueno, ahí todo está perfecto. Lo bonito es que me dieron primera clase. Entonces yo iba con mis cacahuatitos, mi agüita, mi refresco. Y ya, el vuelo normal, tranquilo, me lo vi un ratito. Entonces ya llego al aeropuerto. Llegan por mí. Me llevan al hotel. Y cuando veo a los compañeros, porque digamos media hora diferente. Entonces veo y los saludo. Y me dicen, ¿qué tal tu vuelo? Le dije, no, yo, acostadito, primera clase, con agüita, refresco y cacahuates. Digo, ¿por qué? ¿Cómo estuvo su vuelo? Y a muchos los veía asustados. Me dice, no te imaginas lo que pasó. Digo, ¿qué? Por un momento sentimos que el avión se caía. Y le dije, ¿pero por qué? De repente, en las ventanas se empezó a alumbrar el avión de color naranja. Y rojo. Y dijimos, el ala se prendió, el avión se prendió, no vamos a caer. Entonces nos habla el capitán del avión. Y nos dice que es por los incendios forestales. Entonces es una turbulencia muy feo. Que hasta los vasos, el agua botó, las mascarillas bajaron. Todos asustados. Porque el avión subía y bajaba así como papel. Y algo muy personal. A mí hasta la fecha me dan miedo los aviones. O sea, cualquier turbulencia yo me estreso y me agarro fuerte. Entonces, por algo pasó esto. Porque no sé qué hubiera hecho en ese momento de ver el avión color naranja que estaba quemando. Entonces, respiré y dije, wow, valió la pena todo lo que corrí en buscar el tren e ir en primera clase. Entonces, esta es mi historia y espero y les haya agradado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!